Llegó hasta la sede de la Divín Cripiura para denunciar la desaparición de su hermano, quien lleva dos días sin que nadie sepa de su paradero. Samuel Francisco Córdoba Córdoba señaló que su hermano trabajaba como vigilante en la urbanización Santa María del Pinar, Las Palmeras de Piura. Mi hermano se llama Manuel Darío Córdoba Córdoba. Él trabajaba como vigilante en la zona de Santa María, en la avenida Las Palmeras. Me tocaba turno domingo 24 horas, domingo día y en la noche. Entonces el domingo, no el lunes, cuando es el lunes, no hay sus celulares, está apagado, no tenemos noticias de nada. ¿Tiene familia, tiene hijos? No, no, es soltero, vive con mi mamá y con mi otra, vivimos los tres. Los tres vivimos. ¿Y alguien más lo ha visto por ahí? Bueno, ahorita que he estado averiguando por ahí, hay un vigilante que es también de la zona de Santa María, pero del otro lado, dice que lo ha visto como a las 12, 12 de la noche del domingo, caminando en esa zona, pero ya sin bicicleta. Justamente a la hora también dice el vigilante que le había encargado la bicicleta y que iba caminando de frente, como que con dirección a los cocos del chico. El hermano afligido indica que solo tiene la versión de un vigilante cercano a la zona, quien señala que el joven desaparecido, identificado como Manuel Córdoba Córdoba, le habría encargado su bicicleta cerca de las 12 de la noche para ir a hacer sus necesidades a un descampado cerca del lugar. Finalmente, Samuel Córdoba pide ayuda a las personas quienes hayan visto a su hermano. El lunes, una de la mañana, le encarga su bicicleta a un compañero también que trabaja por ahí, le dice que le encarga la bicicleta, que va a hacer sus necesidades y que regresa, pero ya no regresó más. Ya ahí por ahí, averiguando, pues no nos dan noticias de nada. ¿Y él exactamente tenía alguna rencía con algún compañero de trabajo? No, 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 nada. Tranquilo, no tenía problemas con nadie. No tenía problemas con nadie ahí por la zona de ningún lado. ¿O sea, él dijo me voy a hacer mis necesidades del cocoso? Claro, que regresaba según la versión del vigilante, pero ya no regresó más. ¿Su bicicleta dónde la encontraron? Su bicicleta donde el vigilante que se le había encargado. ¿Y trabajaba con el vigilante? No, él trabajaba por el lado de Santa María y el otro vigilante trabajaba por el lado de Laguna del Chipe, pero en la misma avenida, Palmera. ¿Sí se conocían? Claro, se conocían porque conversaban todos los días. ¿Y dónde necesariamente pudo haber ido a hacer las necesidades tu hermano? Bueno, por ahí más o menos hay como un terreno, solo como a dos cuadras más adelante. ¿Algún descampado? Algún descampado. Finalmente, Samuel Córdoba pide ayuda a las personas quienes hayan visto a su hermano con vida, los cuales les encarga que se comuniquen con su familia, ya que temen lo peor. Vivo con él, trabajamos, tenemos metas, proyectos que hacer. ¿Y tiene que cumplirlos? Pues claro, de hecho, como hermano, pues, me extraño, estoy preocupado. Y estoy haciendo todo lo posible para poder encontrarlo. Bueno, si estás, si me escuchas, hermano, me ves, por favor, llega a la casa, mi mamá, todos nos extrañamos, mi mamá está mal, está llorando, por favor, llega a la casa. Y si alguien lo ha visto por ahí, por favor, que me dé una noticia. No sé, esta es su foto. Esta es su foto. Esta es su foto.